Si están en la reunión, si están en la reunión, señorita, vamos a entrar, que salgan y que ustedes les gustan. Cerca de 200 alumnos del Instituto de Música en Acoya, Jauja, protestaron en los exteriores del gobierno regional de Junín. Ellos exigen nuevas infraestructuras por encontrarse en pésimas condiciones. Con el servicio básico de desagüe, agua, que eso es lo primordial para una institución educativa, que haya agua y desagüe, ¿no? Y aparte de eso, la infraestructura está en pésimas condiciones. Ahí cuando llueve, del techo están cayendo las goteras. ¿Es evidencia más cuando ustedes están en plena lluvia y ahí es donde se emposa incluso? Ajá, cae por si era las salas de piano, todo siempre cae aguas cuando llueve, ¿no? Los alumnos expresan su molestia realizando un plantón en la sede regional, debido a que su proyecto de nueva infraestructura ha sido derivado al promed de Minedu. Esto implica que este organismo solo construye planteles de educación básica regular, más no a centros superiores. La infraestructura ya tiene más de 50 años y, o sea, no es de material noble, sino de adobes nomás, rústico es. ¿En las aulas cuántos alumnos hay? Porque en mi aula habrá, en mi aula hay 30. ¿En su oferta? Sí. ¿Entonces también hacinados? Sí, por secciones somos. ¿Qué le dirías tú al gobernador regional, Vladimir Cerro? Que nos regale una infraestructura bien equipada, ¿no? No como lo que tenemos ahora. La directiva y autoridades que llegaron acompañando a los alumnos ingresaron al gobierno regional a sostener un diálogo para mejorar las condiciones de estudios de los jóvenes que llegaron con sus instrumentos de música a esperar por varias horas. ¡Gracias!